Oye si, de nuevo aquí Rodríguez para ti Tu sabes que cosa es el tacatá Te gusta el tacatá A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacatá TACATÁ PLO Mira como dice mi tacatá Que empiecen la fiesta tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando tacatá Súbame el volumen de tacatá Mueve tu culito tacatá También el pechito tacatá Romano esa pieza tacatá Oye Para la gente que le gusta el tacatá Ahora digo a tacat bro A tacat yo el mío también La gente bailando y tú bla 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 Que se ataca yo que qué basta ya Despierta el muchacho llegó el tacatá Que a todos les gusta Ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva ala TACATÁ PLO Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita TACATÁ Dale mamacita con tu tacatá TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita TACATÁ Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita TACATÁ Mira como dice mi tacatá Que empiezo la fiesta TACATÁ La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando TACATÁ Súbame el volumen de tacatá Mueve tu culito TACATÁ También el pechito TACATÁ Que empiezo la fiesta TACATÁ 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 Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho Tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana TACATÁ 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 Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita TACATÁ Mira como dice mi tacatá Que empiezo la fiesta TACATÁ La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando TACATÁ Súbame el volumen de tacatá Mueve tu culito TACATÁ También el pechito, taca-ta Que empieza la fiesta, taca-ta Hacete el taca-ta que te gusta a ti, mami Taca, taca-ta Taca-ta, bro Taca, taca-ta Taca, taca-ta Taca, taca-ta La mano arriba, sin ni una sola Da media vuelta, danza joduro No te canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza joduro La mano arriba, sin ni una sola Da media vuelta, danza joduro No te canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza joduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento Te convierte en tierra Con una mano arriba, sin ni una sola Da media vuelta, y salto joduro No te quite ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, y salto joduro Bananza Damn a locura Me ve la coerk y a mi lado ¿Easypa de la coer Quiero que te pare. Lo caliente del sol ¿Apira de la coer Me ve la coer Mira, v cours Y hay que para quebrar Cultura vamos danzar Cultura Soy y hay Hoy, 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 hoy Seja moreno Loira, venga a danzar Cultura Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza cururo, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado, quiero ver mi ser futuro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado. Hoy, 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 hoy ¡Suscríbete al canal!